¿Qué tal? En el pueblo de las flores muy cerca de este lugar en menos de 36 horas han pues matado a dos taxistas uno fue localizado en la comunidad de la patrona y a la madrugada ya para amanecer este día de miércoles fue encontrado el otro taxista cerca de acá en lo que es Miraflores la verdad es que la delincuencia los homicidios han aumentado drásticamente en esta zona centro del estado en menos de 36 horas bueno ya llevamos tres personas muertas dos taxistas y una persona que hasta el momento se desconoce su nombre que fue asesinada en esta privada de la calzada Clago Tengo es lo que tenemos nos vemos mañana